La parte de arriba, para que lo recuerden a algunos, ¿sabes? Vamos a ir a la siguiente manera, para honra y gloria de estos hijos. La parte de arriba, para que lo recuerden a algunos, ¿sabes? La parte de arriba, para que lo recuerden a algunos, ¿sabes? La parte de arriba, para que lo recuerden a algunos, ¿sabes? La parte de arriba, para que lo recuerden a algunos, ¿sabes? La parte de arriba, para que lo recuerden a algunos, ¿sabes? El sacrificio que Jesús hizo en la cruz Por ti, por ti, esferma de sabor Hoy lo tengo en su cuerpo Esferma de sabor Hoy lo tengo en su cuerpo